Hemos tomado la decisión a partir de ahora de pasar de la condición de uso obligatorio de barbijo en los interiores y en el transporte público de dependencia de la ciudad, por supuesto, hemos pasado de la condición obligatorio a recomendado. Eso significa que seguimos recomendando el uso de barbijo en los interiores, mal ventilados, donde uno está mucho tiempo, pero por supuesto que las personas tendrán la autonomía para decidir sobre todo aquellos que necesitan dejarlo o que verdaderamente les altera el uso cotidiano. En términos de COVID ya vimos la curva de casos de esta ola está cediendo de manera muy clara y el grado de vacunación es altísimo, lo que ha generado que esta última ola haya generado muy pocas situaciones de gravedad. Así que estamos, como siempre decimos, transitando de una pandemia de 3 olas, donde la primera ola es de casos, la segunda ola es de internaciones, la tercera es de gravedad y de fallecidos. Esa pandemia, esa etapa de la pandemia ya ha terminado y ahora estamos en una transición en donde aparecen olas periódicas, de hecho estamos completando una, pero la gravedad es mucho menor porque, como yo decía, el grado de vacunación es muy, muy alto. Así que de a poco, y lo que venimos insistiendo permanentemente, es que tenemos que ir construyendo ciudadanía, personas que ya saben, cuando están con algún síntoma que se tienen que cuidar, si tienen que salir de la casa ponerse un barbijo. Las personas que tengan alguna dificultad o quieran cuidarse aún más, usar recomendablemente el barbijo en los lugares donde hubiera muchas personas en lugares cerrados. Pero vamos hacia un escenario donde cada uno de nosotros empieza de manera autónoma y bien informada a saber cómo cuidarse, dónde cuidarse y cuándo cuidarse.